Que yo, espérate, yo no sé ni lo que tengo que jugar, ni nada, Pixivans, a ver, y de mientas mira a ver que tengo que jugar, creo que el último jugué, Cali, Kepri, ah, Kukulkan, ok, malo, pues, bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, a ver, ¿tengo la skin del churro o no? Viermes. Pero bueno, sí, muy contento con el partido, la verdad, muy contento, cada vez que pitaba un fuera de juego, tío, se me ponía más duro, tío, qué te digo, hermano, qué bien hacíamos la línea, tío, muy bien en papel, la verdad, la única dos que mete el cabrón en fuera de juego, sin comentarios. Muy contento, muy contento, la verdad, pero bueno, a ver, ahora con todo el español. Y a ver, más importante, partía contra un puto pose, con Shell. Miedo me da. De momento, buen poke, buen push. ¿Este tío se iba a vaquear? Tío, que te mueres, loquete. Una peña, tío. Yo lo he tenido que aprender por las malas, lo de que los minions quita mucho, ¿eh? ¿Qué dice la pita? ¿Cómo está el tío? ¿Eso es Payactor? ¿Quieres jugar tú, Waffle? Ahora sí es jugador de Roblox, pintaza, ¿viste? Pintaza. Mejor que en Might 2 será, ¿no? Supongo. Joder, que tornaba mal, tío. Ni de broma. Soy profesional del Rainbow Six. Mejor que en Might 2 será, ¿no? Shard es muy buen speed, ¿vale? La verdad es que le he querido dar a él, pero... No sé por qué se me ha girado el... El puto... Einbowl se me ha girado a por los minions, en vez de... Eh, ¿hola en Might 2? Le he spameado como un cabrón. ¿Por qué no me ha salido el 2? ¿Esto lo tengo que tener en instant o algo? No creo, ¿no? A ver. Aquí yo he jugado eso sin instant toda mi vida, ¿eh? Yo, me han estafado. Me han estafado. No ha salido porque no le ha dado la puta gana. Me han estafado, bros. Empezamos mal el día, ¿eh? Empezamos mal el día. Vaya. Estoy un poco jodido ahora, ¿eh? No tendría que haber dado esa kill. Pero bueno. Yo no sé por qué esta gente no va... A pushar la wave. O sea, ¿para qué me tiras ahí el 3? Porque no me metes presión. No se lo había tirado antes. A ver si gasta el shell o algo. ¡Poma! Bueno, gastar la ha gastado. No esperaba que tuviera la ulti ya. No sé si es que la ha tirado con el Kronos. Pensaba que la tendría dado, la verdad. Pero bueno. Mi objetivo era gastar el shell antes del red. Punto positivo. Me lo guardo. A ver si llego. Esto supongo que me lo había robado. Efectivamente. La verdad es que... Lo tomo, ¿eh? Ese trade. El final de una minita en plena cita porque me preguntó mi signo y ahora que eran así hice lo correcto. A ver... Ah, ¿no me lo ha robado? Cago. A ver si puedo quedarme aquí bien para que el tío no me invada. A ver... A ver... Sabes lo que te digo, ¿no? A no ser que te diga algo muy feo. Pero vamos... A mí eso tampoco me... A mí eso tampoco me hace mucha gracia. La verdad. Pero bueno. Eso de... De irse a la cita y tal... Yo qué sé, bicho. Yo me hubiera comportado un poco mejor. Pero vamos. Tampoco... Peor hubiera sido que lo hubiera escupido en la cabeza. Y se pol... Coleada de alfa, la verdad que sí. Me lo pasé muy bien. Y podríamos haberle metido más. Pero bueno, Lewandowski dijo que... Lewandowski dijo que me convierto en Ferran Torres. Y le dio al palo. Sin portero. Y... Y luego tuvo otra también... Que por lo menos la tenía que haber ido entre los tres palos. Pero bueno. Es lo que es. En fin. Buena kill. La verdad que no sé cómo le he matado, tío. Supongo que con el Genji y tal del 1. Aprovecha bien los Coulons. El Red también. Tumor. Bueno. Buen poke. Nice yukes. No debes hacerme la gema en algún momento. Vale, perfecto. Lo he biteado bien ahí. Me ha jodido la Shard, la verdad. ¿Qué dice Alejandro? ¿Cómo no le he dado con el 1? Este tío me está esperando aquí, for sure. Ay. Pensaba que me iba a estar esperando aquí, la verdad. El pique Gabi Vinicius. Tenía que pase al perro. Estaba claro que... Estaba claro que... Una tarjeta se iba a llevar. Iba a jugar cinco minutos y se iba a llevar una tarjeta. Eso estaba... Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Joder, Julio, bicho. A ver. Vale, bien. Salvamos ahí más o menos los muebles. Voy a hacerme la gema antes que el divine porque... Ay. 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 No se está haciendo nada de healing, así que... Voy a jodlearme todavía el divine. A ver qué tal el libro. Con la gel me lo hice. Y fue una mierda partida. Con otro más me lo hice también, ¿no? No, en fin. No sé si de hecho si me va a hacer divine. No sé si me renta. Gema for sure. Y luego ya veo si me hago poli tauti o... Dependiendo. Y si se hace un kusari que no creo, pues me haré el obsidia que me da tauti. A ver qué tal. La gente que va por detrás no me cae bien. Ven por delante a pegarnos, cabrón. Hostia, no le quito nada con el 1. ¿Qué coño? Por la cara, güey. En fin. Por no tener el puto 2. Cagada monumental. Joder, qué asco. No he esperado el blink. Buen blink de alfa. Como he ido por detrás, digo, bueno. Al menos... No sé si se está haciendo el fire, que es una play de mierda. Efectivamente. Me parece una play de mierda. Que no quita que yo también la haga a veces. Pero bueno. Yo soy yo. Te he hecho la clase que caerías tú. Yo lo hubiera matado antes, la verdad. Porque hubiera venido por aquí y me hubiera pegado como un mono. Pero bueno. Te la medio compro. Uh, ¿qué es esto? Telkin es raro, ¿no? No le voy a tirar la ulti porque... Si le tiro la ulti 100% me puede tirar la torre. Y ya que se ha hecho un fire de mierda, no quiero que la aproveche. Bueno, esto da lifesteal, pero... No sé si será el Bancroft o algo de ataque speed. Habrá que chequearlo porque entonces sí que me voy a tener que hacer el divine por cojones. Y supongo que quitaré el poli o algo. Aunque el poli con Kugulkan me gusta. Pero bueno. Pero medio. Una ulti aquí. Y supongo que le gastaremos el shell. Vale, perfecto. La verdad que ha sido un muy buen fire. Creo que... Creo que han tocado más la torre los minions que él. Y por eso digo que es una play de mierda. Ha perdido el red también con esto. La verdad que... Uf. Hay que hacérselo mirar, ¿eh? La toma de ediciones. Pero bueno. Es un pose así que tampoco puedo estar muy confiado. Sí que me puedo ir con el 2 relativamente fácil. Pero sigue siendo un pose. Voy a hacerme el poli. Que estoy viendo que se está haciendo un fatalis. Así que... No voy a preocuparme del divine de momento. El puto cofre que llevo 7 millones de años sin hacerme. Me he olvidado por completo. Y a ver si me puedo ir yo a hacer el fire ahora con el... A ver si me voltea el tirón. Vale, bien. Una multie de mierda. Por eso quería que me volteara. Bueno, espérate. Eso no es... Vale, buen yuk. No hay que irse a morir con el 3. Vale, sí. Digo, loquete. El pavo está pegando básico y está dentro de mi tornado. Digo, si me estás pegando básico es que no te has movido mucho. Porque entre la gema y demás... Y digo, a ver si se muere de una puta vez, tío. Voy a pillarme el poli porque no me va a dar tiempo a tirar el fénix. Y a ver si me da tiempo a hacerme el fire antes de que más o menos llegue. Pero no tengo ulti así que va a estar complicado. Esto no sé si es el fatalis. Creo que es una winged, ¿no? No, no me va a dar tiempo. Mira, muy rápido además lleva winged. No sé... No sé por qué te harías una winged en vez de un fatalis. Pero bueno. A ver que te la quito un momentillo. Gracias. Supongo que ir full movement speed. Vale, bien. He esperado perfecto. Para darle el hit. No está del todo fácil el matchup para el pose, ¿eh? He de decir. Porque si espero... A ver, que ahí en concreto no tenía ulti. Pero iba a hacerlo... Iba a esperar igualmente. Más que nada porque el tío se va a querer poner a melee para darme el 1 rápido. Y pegarme con los 3 hits del... Del tridente. Y entonces se va a comer la ulti sí o sí. No le va a dar tiempo de moverse. A no ser que tenga un fatalis, claro. Pero bueno. Tiene una winged que no es si es para nada porque ya se le ha gastado. Y aquí va el genji. Perfecto. Y iniciamos el game. La verdad es que pensaba que era bastante más complicado el matchup. Pero al final lo solucionaba bastante guay. Es decir que se ha muerto bastante imbécil al principio. Así que eso lo ha jugado en contra. Pero bueno, Gis. Siguiente pick. Kumba. Genial. Ya decía yo que alguna mierda me tenía que tocar prontito.